¡Suscríbete! Misión cuando tenga cierto nivel Podré aprender la otra clase Pero mola un huevo Aquí también podéis ver que puedo cambiarme cuando quiera De esto, de clase base No sé cómo será lo demás Pero el caso es que, bueno, ya lo iremos viendo Vamos a hablar, vamos a ir con la historia Bueno, a ver Vamos a ver que hable la pava esta Yo ya he avanzado un poquito De hecho, me he He investigado esto Que es para poder, digamos, ir subiendo Vamos ganando unos puntitos Y vamos mejorando los Los atributos pasivos de nuestro personaje Y ya está, eso es lo que Nos mandamos que llegue a aprender Bueno, vamos a seguir Me dice que venga por aquí Y vaya Vamos a ver Que venga aquí Alar mínimo Y hoy Launch Me parece que es un grupo No sé No sé No sé No sé No sé si es como Danyo o qué Gracias Oh Hay que hacer algo A ver, man. Ah, oye. Está ahí muriendo. Está ahí muriendo. Pues es duro, eh. ¡Pum! Me lo he imaginado que iba a ser Pum. ¡Uf! ¡Uf! ¡Esto! ¿Qué me cura? ¡Uf! ¿Será alguna fábrica de algo que ha... ...pues bueno. Yo fui para arriba y pensé que es para arriba. Oh. No hay que dañar ya yo, eh. ¡Vale! ¡Afría parraquilla! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ir a la derecha. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No, no. ¡Vale, qué hay! ¡Nada! ¡Nada! No sé qué estaba haciendo pero no me había gustado nada. No sé si se hiciera. ¡Vale! ¿Qué ha hecho el pecho? ¡Gabróname aquí! ¡Moré ya! ¡Me ríe del espíritu! ¡Me ríe del espíritu! ¡Perfecto! Ahí, ahí Acabando con todo Mira, aquí me daría Lo otro Más o menos, mira Para que veáis una cosa Yo puedo hacer esto si quiero Esto Aprendo esto Aprendo esto Aprendo esto No hay Ay, qué guapo Yo puedo cambiar el ejército cuando quiera Pero claro, pillaría solamente puntos Para la clase Veáis aquí abajo que pone 140, 40, 40 Pues eso es El tema John Light Que es el que cura Yo que se mete, que es que me está gustando El criomancer Y a pico en duro No 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 sé qué ha sido el objeto ese que ha salido antes No sé si era para el juego rápidamente O fallo, yo que sé No Hola Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este es un robot No está vivo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? que pesado que ha de el ruin de la suerte vamos a ver curaje, valor, espíritu, valor, espíritu, valor y suerte fuerza y no, fuerza no, yo me quiero en fuerza esto por aquí nada parece, me lo he cargado venga, más rabatito vale ahora voy al rollo pobrecicos se han morido wow me he dejado atontado atontado para que juegue algo así Vaya mierda, bicho Que se deja congelar por nada A ver, yo lo que hago Para que se deje congelar Que se muevan fácilmente Pero bueno Voy a poner esto un poquito más de volumen Voy a poner esto un poquito más de volumen Y Hay solo un victor Y será yo Voy a poner esto Corre Corre Voy a ir reventando Vamos a joder la vida Corre 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 La primera vez que muero Y aparezco encima aquí Te cagas la pata abajo La primera vez que muero Bueno, no te vas a morir Y pasa para que algo ocurre Creo que ha sido una verdadera putada Sí Seguramente esto es para poder Supuestamente para ir en grupo Y yo estoy yendo solo Y demasiado Eliminate the Reaper of Shadow Como que bien me ha salido la pronunciado Eliminate the Reaper of Shadow Y por aquí en el espacio Corre, 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 corre Vamos corriendo, 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 corriendo... Estamos corriendo... Vamos corriendo... Puedes pagar por eso. No tienes una oportunidad. Puedo usar el summoning mechanoides hasta que te caes. Tienes que ganar a morir, tienes que ganar a morir con el mío, hombre. Me han dado un arma para... Tienes que ganar un arma, por cierto. A mí no me han dado armas. Tengo una hostia. Bueno, pues... He mandado, pues, eso. He mandado un bonus para poder ir mejorando mi personaje poquito a poco. Bueno, me han dado una gemita, esas raras azules. Que según la clase que usamos, he mandado un color u otro. Así que la va a ir a pasear. Dos, tres más rollo. Y eso. Vale, le voy a acá. Veis, tengo más gemita. Y le voy a cincuenta. Pues vamos a prenderlo. Y... Increíble y criticar el maíz. Va muy bien, hombre. Que si, hombre. Ya empezó la cueva. Vamos para atrás. Eh... Veo aquí. Ok. Me he perdido. La fe. La fe. No, vamos a comprobar el otro, pero... Unzel. Te... ... Dese. Unzel. Dese. Dese. Ahora mismo tengo el apoyo del chuleo Según el segundo que tenga puesto Me va a cambiar el icono que tengo aquí Me parece O no Esa hija mía Que tiene esa herida la cabeza Uy, me han dado un bipo Hala, que no me dan para mí un bipo Ya está Ah, vale Disamble Ok Disamble Vale Vale ¿Y la que hago? A la P Vale, a la P Vale, a la P Vale, a la P Tengo un lío que atacar a la pata abajo Our friends Cargina, criomancer Ah, tengo que ir como una comunidad Cargina, usuario Avatar Inventory Warning Profile Es como una especie de social media De aquí Espera que Me hagas misiones, jodputienses Vale Vale Aunque me hicieron premio que puedo pillar 50 de eso 27 Otra vez Ah, no, que... Ah, vale Ya estaba en la factoría Me meto sin buscar grupo Ya sé que ya llevamos casi media hora, pero bueno, vamos a darle un poquito más A ver a ver qué parece, a ver qué talento A ver qué parece, a ver qué talento Continúa Quítan vida Quítan vida Esto ya es para venir en plan... Un poquito Porque estamos viendo que aquí quitan mucha vida O no... O no... O no... O no... Súbela ese O no... O no... ¿A ver qué es? ¿No? O no... O no... O no... Un poco más menudillo Y después Hay carne de cañón Morir todos Meca-Traffers Bajo mi tormenta La verdad que Si me Le pongo De nombre Frozen Se mira a Frozen Parece una Una Frozen Una Frozen Parece la de Freya La de Frozen La tira Bueno La brota de Frozen Dale Let it go Let it go Dale Dale Warning This Kelp's level of aggression Exceeds the allowable value By 6.8% Si que pega mucho Que pega mucho Si Que pega mucho Dice Guarding dice A ver Me da metiendo Un cañón ¿Qué es para qué? Pero muérete Su hijo de tu madre Ahora Y ahora Que guapo Que te pica no Ring of Spies Mira el ring of Spies Si me mola El ring of Spies Si me mola A mi Esta me pica Te voy a matar Con tu propia cabeza Te la voy a arrancar Te manda un arma Te manda un arma Vale Voy a morir Voy a morir ¿Dónde empiezo? Toma Sí, que la mierda esta la ha hecho eso. Vale. Oh, Dios mío. Toma. Qué feo. Otra vela fea esta. Vale. A morir. Vamos, ven conmigo ahora, guapa. Un poco de hielo. Un poco de esto. Vale. Vale. Uf. Esto da huevo en ese método. Ahí. Reventa, se ha dicho, ha reventado todo. Arreventalo todo. Arreventalo todo. Arreventalo todo. Arreventalo todo. Ale, cogerá. Esta mora es fea A ver, creo que me han dado Un algo Vale ¿Esto qué es? Y esto Vale Equipeme Vale, ya tengo esto mejor Esto se puede Vale, great Ok, vale Joder Sufrí mi tormenta Sucio Un bicho raro ¿Qué hago la otra? ¿Qué pasa, bro? Toma mi tormenta De mi vida vas a morir Te baja encima un cristal de hielo Toma Toma No, 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 no ¡Toma, chunga! Dios mío, que da vida esto ¡Qué pesadica, eh! ¡Toma! Dios mío, no está todo hielo ¡Toma esto! ¡Vale! ¡Uh, ya me he cargado! ¡Me he mandado! Un Easy Prime A ver si es mejor que quiten ¡Uy, me da 4! ¡Vale, este me ha jodido! ¡A la F! Y vámonos para allá Y vamos a ir acabando ya el vídeo, eh ¡Webcomple! ¿Acepto? Sí, habría que aceptar Digo yo ¡Para, eh! ¡Vale! Bueno, voy acabando ya el vídeo Pues yo a los Y a la F Y a la P Que me han dado un largo A ver, a la P A ver, a la P Vale Este no se va a que polla Vale Y vamos a darle a la K Yo he aprendido Perfecto Perfecto No es raro que no hay varias ramas Es raro No hay como mucha rama Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí por ahí, ¿vale? Espero que os haya gustado un poquito esto El juego como lo llevo Y espero que la próxima pueda traer más chicha y cosas más novalosas Ahora mismo es lo que hay, lo que estáis viendo Y a ver si que la verdad somos más fuertes Así que nos vemos en el siguiente vídeo Ay, bueno, y como siempre Ya sabéis, like y favoritos Suscribiros si no lo estáis Compartir el vídeo, comentar el canal Y seguirme en las redes sociales Sin más, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós, pollo! Adiós ¡Adiós, pollo!